Desde hace 10 años, Sandra es especialista en la preparación de café de alta calidad. Trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en el grano de oro 100% salvadoreño. Pero una de las especialidades de esta joven es la elaboración de latte, donde se mezcla una dosis de café expreso y leche al vapor. Primero lo que se tiene que hacer es sacar nuestro expreso, que eso se hace la extracción. Ahorita lo que podemos hacer es moler el café en nuestra pastilla y así poder sacar la extracción para tener listo nuestro capuchito. Después de eso ya se tiene que espumar la leche, siempre a base de presión. Se tiene que buscar hacer como una leche que sea lo más sedosa posible, que tenga una buena textura, porque eso es lo que más facilita para poder hacer el arte de latte en el capuchino. Se trata de una verdadera obra de arte, pues una de las principales características de latte es la elaboración de figuras. La espuma se vuelve la textura ideal para echar a volar la creatividad. ¿Y qué se necesita para hacer este tipo de dibujos? Solo necesitamos tener el expreso, que el expreso siempre lleve una buena crema. Como le mencionaba, la leche que sea muy, muy bien espumada con una excelente textura. La temperatura tiene que estar entre 140 y 170. Es toda una experta en el arte latte. Asegura que aprender la técnica no fue fácil. Sin embargo, afirma que en la actualidad elabora un buen número de figuras en cuestión de segundos. Si uno puede practicar con un corazón, una roseta, un tulipán, que son como las figuras iniciales. Ya para figuras un poquito más detalladas, como un oso, un gato, un cisne, si ya requiere como un poco más de práctica, más tiempo. ¿Cuántas figuras más o menos se pueden hacer? Pues yo en este caso prácticamente puedo hacer 200 figuras. Desde 1980, el arte logró alcanzar popularidad en las cafeterías alrededor del mundo. Los profesionales de este método son los baristas, especialistas en la elaboración y presentación del café. Roberto Cardoza para Tele2 Los profesionales de este método son los baristas, especialistas en la elaboración del café.